El diputado Freddy López ha cuestionado al ministro de gobierno Eduardo del Castillo y a la diputada de Isichoque, donde pues de Isichoque ha atribuido los datos del censo, dice ha bajado la tasa de natalidad, ¿por qué? porque dice que hay personas que no quieren casarse, en vez de casarse, dice que se han dedicado a criar prácticamente animales y la verdad que considero que estas declaraciones de Isichoque creo que no correspondía y lo ha aludido a la diputada Luisa Nayar, yo considero que esto es reprochable la actitud de esta diputada Isichoque porque creo yo que eso no es un sustento, no es un sustento para decir por qué hay una baja natalidad. Entonces hoy el diputado Freddy López ha cuestionado, ha cuestionado pues, y le ha pedido también sobre el caso del referéndum, le ha pedido que Lucho Arce, Lucho Arce ahora tiene que obedecer a su prorrogado, pues si es Lucho Arce quien le ha puesto estos prorrogados y ahora el gobierno está incómodo porque los prorrogados han rechazado su referéndum y tiene que obedecerlo, si es su misma gente que le dice que no puede llevarse a cabo este referéndum. Entonces hoy ha cuestionado pues, que lamentablemente, lamentablemente pues, no quiera prácticamente, quiere continuar buscando de una u otra manera llevar adelante este referéndum. También ha dicho claramente que Lucho y David han sido expulsados por no respetar al MASI y PSP. Entonces también se ha pronunciado el diputado sobre la gran marcha multitudinaria que se llevará a cabo el 17 de septiembre. Van a partir, entonces, y van a ir rumbo hacia, hacia el centro paseño. Bueno, entonces parten el 17 de Caracollo, seguro van a llegar el 23 al centro de la Más. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Gracias, continuamos con más información. Está visto, nos encontramos con el diputado del MAS, Freddy López. Diputado, por favor, existe desde diferentes sectores questionamientos al tema de acceso de población y vivienda. En esta línea, el ministro de Gobierno, además de una diputada arsista, dicen que la reducción de la población tiene que ver con el tema de que la gente ya no tiene hijos. Incluso han hecho alusión a una diputada de comunidad ciudadana. Por favor. Primero que nada, yo creo que con estas aseveraciones, con este argumento, lo único que están haciendo es provocar a algunos departamentos, provocar a algunas regiones, nosotros en su momento dijimos que si bien ha habido una movilización, si bien ha habido incluso una presión de parte de algún sector o del mismo departamento de Santa Cruz para que pueda incluso exigirse de que se haga el censo, se ha hecho, incluso se ha aprobado acá a través del mismo gobierno. Pero creo que en este tema, hoy vemos que hay mentiras, más mentiras de parte de las autoridades del gobierno. Creo que en este tema, si hay algunos departamentos, algunas regiones que hoy están disconformes con esta situación de lo que es ya el INE o el tema de lo que es la población, el crecimiento vegetativo, ha provocado no más pues ya desconfianza porque en algunos departamentos, y específicamente incluso en el departamento de Santa Cruz, se ha hecho un presenso, no nos olvidamos. Y ellos han indicado que estimaban llegar por lo menos a cuatro millones. Entonces, en este tema yo veo que ha habido no más algunas improvisaciones de parte de las autoridades y si bien hoy hay rechazos, reclamos, están en su derecho para que en algún momento se pueda hacer una auditoría. Porque hay preocupación en diferentes sectores, departamentos, porque esto prácticamente incluso estaría afectando ya el tema de los compromisos, incluso el tema de lo que es el pacto fiscal, que en septiembre se tendría que consolidar. Entonces acá, con esto, el gobierno prácticamente estuviese queriendo lavarse las manos, no nos olvidamos incluso de que el gobierno ya les ha dado esa atribución a algunos departamentos, incluso de una distribución de los bonos incluso, si no me equivoco, a las gobernaciones. No sé si es el bono constituyente o otro bono. Entonces, con este tema, ¿qué va a pasar? O sea, este tema del ascenso es un tema ya económico. Ya incluso el IDH que prácticamente en su momento esto también va nomás ya a perjudicar. Entonces, yo creo que acá decirle que es porque ya algunos no tienen sus hijos, que acá simplemente están declarando por eso, no tiene sentido. Acá el gobierno tiene que ser responsable. Acá el gobierno tiene que ser serio y tiene que ser sincero con el pueblo. Porque hoy no podemos mentir a la población, no podemos hoy simplemente vivir pues de mentiras como está acostumbrado el gobierno de turno. Hay mentiras en la parte económica, hay mentiras en la parte incluso del combustible. Hoy hay mentiras por todo lado. El gobierno está acostumbrado a lo hacer y creo que este tema del censo para que no puedan reaccionar los diferentes departamentos y regiones ha sido hábilmente planificado. No, miren, ellos han sacado este tema de la medida política, este tema del referéndum y han puesto en debate a la población si va o no va. Es un tema constitucional, inconstitucional. Mientras tanto, por debajo directamente sacan este tema de lo que es directamente ya los informes del censo. ¿Para qué? Para que no diga nada a la gente. Yo creo que ahora recién se está dando cuenta de que hoy el gobierno está improvisando las cosas. Es una pena, es lamentable. Yo creo que si bien hoy hay exigencias, están en su derecho. Realmente en su momento pedirán pues una auditoría y se puede explicar si de verdad es lo que ellos están informando o no. Sobre todo en este sentido, varios sectores, los cívicos de Santa Cruz, la Asamblea de la Paseñidad también han determinado tema de movilizaciones, el tema también de auditorías, incluso los cívicos para esta semana. Sin duda, sí. Nosotros habíamos escuchado de que muchos departamentos y muchas organizaciones están en desacuerdo en el informe de lo que es el INE o el censo. Solamente, como te digo, el gobierno de turno, sus autoridades que hoy simplemente están improvisando, tienen que responder, tienen que informar a las autoridades que hoy están exigiendo, como es el departamento de Santa Cruz o la Ciudad del Alto o otras regiones que prácticamente ya estaban allí y es viendo una solamente estrategia de la parte económica, de qué manera se va a hacer una distribución, pero con este tema yo creo que ya se retrocede. No, como te digo, hasta el pacto fiscal yo creo que no va adelante porque con este tema el gobierno se va a lavar las manos. Entonces, en ese sentido yo creo que está en manos del gobierno, pero que sea sincero, que sea sincero con el pueblo, que sea sincero con los departamentos y no es así como ellos han sacado pues algunas cortinas de humo para la distracción del pueblo. El gobierno ahora tiene que saber responder a las exigencias, a las demandas, a las protestas, a las manipulaciones en el tema del censo, en el tema de lo que hoy está pasando y por otro lado en el tema de lo que también hay protestas y manipulaciones en la parte social económica que hoy las organizaciones están planteando. El gobierno debe de ese caso a la auditoría que se pide y pide la población, ¿no? A la auditoría de vecinos. Sin duda, yo creo que está en la obligación de atender las demandas, las exigencias, porque al final, ¿quién es el soberano? El soberano es el pueblo, el soberano es pues ya las organizaciones quienes se someten en su momento han apoyado a este gobierno y hoy lamentablemente está defraudando, hoy el pueblo se siente desamparado, hoy el pueblo se siente engañado con todo lo que hoy está pasando en el país. Creo que este tema del censo era pues una expectativa para muchos departamentos y para muchas regiones, pero se ve que hoy con todo lo que ellos han indicado de que se está gastando más de 300 millones, imagínense, de bolivianos, con este tema de incluso comprar algunos tablets, algunos equipos, pero en el llegar momento no se ha demostrado eso. En el censo simplemente era una hojita y un papel, entonces ¿de qué tecnología hablamos? Algunos diputados indican que acá se ha utilizado tecnología, que acá se ha garantizado mentira, entonces acá yo creo que se ha improvisado simplemente, exigencias solamente de las movilaciones, el gobierno ha aceptado y ahora tiene que no más responder pues a la situación de sus improvisaciones, en el sentido que acá las movilaciones, las protestas están en su derecho y el gobierno tiene que no más responder. Diputado, en otro tema, por favor, el gobierno insiste en que se venga a revisar el interés, dice que van a volver a enviar las preguntas ahora en fin a la constitución al Tribunal Supremo Electoral, ¿qué opinión le merece eso? Por favor, le insiste. Yo veo que acá siguen queriendo ahí improvisar, siguen queriendo pisotear la condición política del Estado. Yo creo que acá el Tribunal Electoral ha sido muy claro y ha observado con todo lo que incluso se ha planteado con sus cuatro puntos a través de la parte de la constitución. Entonces yo creo que acá lo único que tiene que hacer el gobierno de turno a la cabeza del mismo presidente Lucho Arce es pues ahora obedecer a sus autoprorrogados y al mismo Tribunal Electoral. Ojalá en este tema, este tema de lo que es el falso distracción de sus medidas políticas, el tema de lo que es el referendum, no pueda, digamos, irse con un decretazo. Ahí sí que ya el gobierno estuviese actuando como gobiernos dictatoriales, como gobiernos nefastos que en su momento han actuado incluso al margen de los poderes independientes. Dejando a un lado la Asamblea Legislativa como hoy lo están haciendo, dejando a un lado ahora sería ya el Tribunal Electoral y ya sobrepasando estas instancias. Yo creo que acá hay algunos ministros que le están haciendo meter la pata. Hay ministros que están improvisando y más están preocupados en inhabilitar, más están preocupados en quitar la presión jurídica del movimiento socialismo en vez de preocuparse en dar respuestas en el tema económico, en el tema de lo que hoy hay protestas y movilizaciones del pueblo. Ya en el sentido de que hay que seguir insistiendo en el tema de lo que es el referendum, es simplemente nuevamente ahí echar más leña al fuego porque el pueblo se da cuenta de que no podemos gastar más dinero en temas que hoy no son pues para lo que es en beneficio de las mayorías o del país. Acá lo único que quieren es ahí gastar un tema de referendum para qué. Hacer ver de que el compañero Morales hay más. Entonces imagínense gastar un monto de dinero simplemente con caprichos de la parte ejecutiva, con caprichos de algunos ministros, no tiene sentido para nosotros. En vez de ahorrar este dinero de lo que es incluso los 100 millones en que en su momento el Tribunal Electoral ha indicado que acá se tienen que anular las elecciones primarias, que es un gasto insulso, ahora por otro lado ahora quieren hacer este gasto de 100 millones. No tiene sentido los criterios, las aceleraciones de algunos autoridades. El sentido creo que acá se están equivocándose. Hoy más bien debían estar dando respuestas claras a las demandas, a las necesidades, a las protestas, a las monetizaciones que hoy tiene el pueblo golemiano. Hablamos del sector de los transportes o de los gremialistas. Hablamos de los sectores que hoy están peregrinando en esta situación de una crisis muy complicada. Hoy ya no estamos con esa situación que vivimos hace años atrás. Hoy los costos de vida han subido. El tema de lo que es los repuestos, el insumo que hoy está perjudicando al sector de los importadores y está afectando a los gremialistas. Es una pena lo que hoy está pasando y ellos se dedican a otra situación. Deputado, por favor, por último, ¿cómo califica el ampliado del instrumento político, por favor? Bueno, primero que nada nosotros queremos mandar un saludo fraterno y proporcionario a todos quienes han participado de este ampliado, de este encuentro grande desde los nueve departamentos. Allí han estado mineros, campesinos, intelectuales, juventudes, petroleros. Y creo que ayer ha sido un debate donde se han sacado resoluciones muy importantes a favor de lo que es del momento socialismo. También se ha hecho un debate en la parte económica y social para poder incluso dar ya tareas a diferentes sectores a la cabeza de sus dirigentes. Y sobre todo creo que ayer se han planteado ya votos resultivos que ya se tienen que concretizar. Primero que nada, ustedes saben que hace tiempo atrás se pedía ya la expulsión de los traidores, la expulsión del mismo presidente, vicepresidente, y en algún momento el mismo presidente de la dirección nacional ha indicado de que no era el momento. Pero ya el día de ayer definitivamente a pedido de muchos sectores, a pedido de las organizaciones que ha indicado de que se debe expulsar al presidente y al vicepresidente por la razón de que se ha expulsado porque a la final son las personas que han participado de la parte orgánica, la parte estatutaria, y estas personas son oportunistas, son sinvergüenzas por la razón de que ya definitivamente estas personas ya no son parte del momento socialismo. Por otra parte, también ahí se ha definido de que es urgente de que se haga prevalecer el respeto a los derechos políticos, a los derechos constitucionales, por la razón de que el día de ayer se ha definido ya una gran marcha desde la localidad de Caracollo a la ciudad de La Paz, que va a ser seguramente el 17 ya la partida y la llegada a el 23 de este mes. Ojalá en ese lapso de tiempo las autoridades y el tribunal electoral den respuestas claras y concretas. El día de ayer se han indicado de que si el tribunal electoral no ha participado en el Congreso, ahora queda de que reconozca el Congreso de la OCAENA. Caso contrario, si estas autoridades no reconocen y no hacen una lectura de lo que ya se ha llamado el ampliado, bueno, van a ser responsables de todo lo que se venga de los problemas políticos en el país, porque ellos son los que hoy han causado, porque han arremetido a un partido grande en el país, que tiene más de un millón de militantes. A la diferencia de algunos partidos, incluso, imagínense, ellos han permitido de que lleven sus congresos de forma virtual, de que lleven sus congresos en cuatro paredes y definan de forma ejecutiva. Pero mientras el momento socialismo ha llevado casi tres encuentros de congreso, cumpliendo con todo lo que establece las normas, las leyes, y la ley 1096, pero acá ha habido una instrucción desde la parte ejecutiva, en coordinación del Tribunal Constitucional, en coordinación con el Tribunal Electoral, ¿por qué? Porque quieren proscribir, quieren adueñarse y quitarle la presión jurídica al momento socialismo y dárselo a las personas que no son indicadas, que no son militantes del momento socialismo. Entonces, ya esto ha devastado, hemos estado pacientes, hemos sido respetuosos, pero ya las bases, el día de hoy, han decidido que aquí ya se hace respetar mediante las protetas y las movilizaciones. Si ellos no respetan las normas, las leyes, bueno, pues el pueblo, carajo, va a ser respetado a las malas, sus derechos democráticos, sus derechos orgánicos y constitucionales. Acá ellos sí van a ser respetados, porque ellos son los que hayan manifestado y ellos son los que van a, solamente en su momento, hacer prevalecer todo lo que hoy se está pisoteando a través de lo que es los latales serviles de la parte electoral o del tribunal electoral. Deputado, Arsita se opone en esa demanda del movimiento socialismo con la intención de desestabilizar al gobierno de Arsita, dicen ellos, por acortar el mandato del presidente, dice que tiene esta marcha de intención. Bueno, acá yo creo que quienes hablan y quienes hoy están como renovadores tienen que definir dos cosas. Nosotros, o el movimiento socialismo no tiene la culpa de que el gobierno, oportunista, sinvergüenza y traidor, se haya gastado pues las reservas internacionales, se haya gastado el dólar, se haya gastado toda la plata de lo que incluso la asamblea legislativa ha hecho los préstamos en créditos. Ellos son los culpables. Ahora, que responda al pueblo, yo no puedo, a las organizaciones, a los previalistas, a los transportistas, a todas las organizaciones que hoy están en protesta. Ellos están en su derecho. Ahora, acá no se confunda de que acá el movimiento socialismo, el compañero Hugo Morales hay más a la cabeza en este tema de acortar el mandato. Mentira. Acá lo único que nosotros estamos exigiendo son los derechos políticos. Los derechos que están establecidos dentro de lo que es las normas, las leyes, y dentro de lo que es incluso el respeto a nuestro estatuto del movimiento socialismo. Son dos temas muy separados. Uno es de que el gobierno tiene que responder a la parte social, económica, al pueblo, y por otro lado, ellos son los que han causado, desde el tribunal electoral, a la cabeza del mismo Lucho Arce, el manoseo a lo que es la parte política, orgánica, dentro de lo que es el movimiento socialismo. En ese sentido, yo creo que acá lo único que está exigiendo el pueblo son sus derechos. Ahora, acortar el mandato, nosotros qué dijimos como diputados, y qué dijimos dentro de lo que es incluso el movimiento socialismo, la cabeza en un ser del partido. Acá Lucho tiene que terminar su gestión. Pero ¿cómo tiene que terminar su gestión? En su momento incluso su mismo cabello ha pedido de que cambie a sus ministros, inoperantes, ministros que hoy simplemente están improvisando la situación del país. Entonces, yo creo que acá no vamos a nosotros lavar las manos y se indicar, y voy a indicar de que el movimiento socialismo está queriendo acortar el mandato. Ellos mismos están queriendo escapar, están queriendo provocar estos problemas para no responder las denuncias que hoy tienen algunas autoridades o los mismos ministros. Entonces, ellos son los que quieren acortar su mandato. Los ministros o ministros son los que le están provocando esta situación al mismo presidente. Y el presidente no hace caso al pueblo, se hace sordo, mudo, porque debía de cambiar a sus ministros. No sé si son sus socios, no serán sus amigos, por eso no les cambia a los ministros. Entonces, acá, que no se eche la culpa al movimiento socialismo, que no se eche la culpa al MAS de que quieren acortar el mandato. Acá son ellos porque no quieren responder, no quieren resolver los problemas del país, por esa razón de que el pueblo se viene, porque muchas de las organizaciones, como son los transportistas, generalistas, han dicho que si el gobierno no tiene una política pública de expuestas claras al pueblo de gobierno, bueno, tendría que adelantarse a las elecciones. Es lo que yo escuché y es lo que han planteado. Y no el movimiento socialismo. El movimiento socialismo lo único que está pidiendo es que aquí se respetan sus derechos políticos. Yo creo que eso es lo que se va a demostrar por la marcha, y esperemos de que allí las autoridades, el Tribal Extract, respondan en su momento.